Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Bienvenidos a un nuevo videoblog o V-log Como quisiera decirlo, yo os suelo decir V-log Porque es V de video y log de vlog Entonces, os voy a contar varias cosas así en general Cosas de tecnología sobre todo, pero cosas así un poquito en general Lo primero que quiero decir es que yo por la mañana Bueno, toda la mañana no, porque toda la mañana sube podcast Pero cuando sube podcast, el que... ¿Cómo se llama este chico? Emiliano Ángel Cabrera, de Camelogía Blog Vengo escuchando su podcast y al principio Cuando empecé a escucharle el podcast de Camelogía Blog Gracias a Tolo, al Camionero Git Que fue el que me ha recomendado ese podcast Empecé a decir, esto es un poco informal Como que no era serio Graba a las 3 o 4 de la mañana Como un toro muy desenfadado Pero poco a poco le he ido cogiendo el bustillo a ese podcast Y es como que me va acompañando por las mañanas Miguel Ángel Que es toca yo mío, porque yo también me llamo Miguel Ángel Como que voy escuchando y es como que me doblará a mí en persona Y la verdad es que es más, me gusta que sea de ese estilo Porque es como más desenfadado Es el típico podcast que es como profesional con música o con cosas Que es el podcast, no digo que esté mal Pero este es como más desenfado Y aparte, tiene menos trabajo de edición Y la verdad es que me gusta bastante Porque ya te contáis sus películas de sus móviles De los comentarios que compra Que si le ha vendido el móvil a su sobrina Que si tal Y me gusta, me está La verdad es que me gusta bastante Le escribí por Twitter Para decirle que quería hacerle Esta entradilla que hace Que es Bienvenido a Camelogía Blog Me acompañas Pero me ha gustado que su canal de YouTube Lo tiene abandonado No sé si es que no va a subir ningún contenido más O es que Pues está muy liado con cosas Y no puede hacerlo O sea que He visto que era una tontería Grabar La entradilla Porque Claro, si no va a subir vídeos a YouTube Es un poco absurdo Pero si él retoma vídeos a YouTube No tengo problema en grabar la entradilla Porque es que más Como que tengo ganas Realmente lo que tengo que decir es Me viene esa Camelogía Blog Me acompaña o algo así Pero bueno Tampoco Bueno, solo quiero decir eso A ver, más cosas Tuve una reunión la semana pasada Con los reactores Y pues Que me dieran Cosas O Cosas a mejorar en el canal Y una de las cosas que más me dijeron Dos de los reactores Era que Que el canal era como poco personal Como que estaba poco humanizado A veces yo Desde mi punto de opinión Me pienso que Que hablo mucho con vosotros Y que tengo mucho feedback Pero luego Vosotros lo veréis y decís Que no hablas casi con nosotros Entonces Le he estado dando una vuelta Cómo cambié las reviews Cómo hacer alguna cosa Y me he dado cuenta De que las reviews están bien Los Los vídeos de opinión También están bastante bien El info de responde Está bastante bien Entonces Lo que voy a hacer Va a ser que voy a hacer Estos videoblogs Pero yo no puedo ponerme a editar Videoblote Al efectos Como Tailline Como Casey Neistar Ni soy Casey Neistar Ni quiero serlo Ni nada O sea Yo quiero hacer Un videoblog de estos Que lo grabo Tranquilamente Me estoy casando el brazo Y eso que voy con la Cámara de Estadación Que es súper pequeña Ni quiero hacer Cosas estratosféricas Yo quiero Grabar la cámara Dale a grabar Ponerme a hablar con vosotros Y punto pelota Ya está Sin más rollos Bueno De hecho Casey Neistar Como puede decir Dani de Maite No tuve Que también hace unos videos Bastante chulos Con Tailax Con Tailax Y estos rollos Pero yo no quiero Tanta edición de esto Yo quiero Así Como estoy con vosotros Entonces Voy a Empezar a grabar Porque esto no me Pesa nada La llevo en el bolsillo Y cuando me apetece Contaros algo Pues lo cuento Que va a ir añadido A los videos normales De InfoS Pero En vez de hablar En plural Es decir Porque vosotros Me lo habéis pedido Porque tal Lo que voy a decir Voy a hablar en singular Porque tú me lo has pedido O porque Para que sea más personal Para que sea una conversación Entre yo Y tú que estás Detrás de tu smartphone O de tu móvil O de tu ordenador O de la televisión Cuando me estés viendo Entonces lo voy a hacer De esa manera Voy a hablarte De ti más personalmente Y ahora ya sí Voy a empezar a contar Todo el rollo OnePlus 3T Pues a ver Ha salido Creo que es Rizar el rizo Es ¿Qué le faltaba? En vez de Snapdragon 800 Me cambio de mano En vez de Snapdragon 820 821 Vale ¿Meterle más Mille penes de batería? Vale Pero tampoco Voy a irme por aquí Pero tampoco es que O sea No hacía falta No hacía falta Sacar el OnePlus 3T Pero bueno Porque si lo han querido sacar Han subido un poco El procesador Así que con el mismo G5 de RAM En el almacenamiento Creo que te han subido De 32 a 64 Vale Es un pepino De teléfono Pero tanto ese Como el OnePlus 3 Normal Pero claro Merece la pena La inversión O presentar algo Como Me están recordando A Sony Que presentaba teléfonos Cada 6 meses O sea Bueno Y sí que creo En esa dinámica De presentar móviles Cada 100 meses Entonces no sé Que te parece a ti Pero a mí Me parece que Joder Vale OnePlus 3 Bien OnePlus 3T Sí que le han puesto Total protección Encima de la cámara De la pantalla Que es No es que no sea Además Vamos Estamos Ya lo dijo Eduard de Pro Android En el IFA de Berlín Hace como un par de años Estamos viendo teléfonos Que solo suman números El de antes Tenía 2 GB de RAM De serie 4 El de antes Sería 4 Ahora tiene 6 Luego tendrá 8 El procesador Va a 2 GHz Ahora va a 2,5 Luego va a 3 GHz Pero no No hay nada Que digas tú Madre mía Que Que te enamore O sea Ahora mismo A mí un teléfono Me enamora Cuando saca algo Algo diferenciales Salió el Samsung Con la pantalla Edge Eso Eso te puede enamorar Salió Iphone con el Touch ID Eso me puede enamorar Algo que yo Que yo ve y diga Esto Esto diferencia De los demás Esbarzos Yo ahora estoy probando El Wiko Un Little No me acuerdo el nombre Pero es Little Y va perfectamente Tiene un Procesador de estos De Helio De Helio Perdón De MediaTek 2 GB de RAM El Touch ID El sensor de cueva de dactilares Y va perfectamente Va bastante bien La capa es fea De cojones La capa es mala No mala Que es que muy fea Vale Los botones Están dentro de la pantalla Que es también un poco absurdo Porque tiene un sensor de cueva de dactilares Que si tú le das Le pulsas el botón Se va a Home Si tú le das un toquecito Se va para atrás Y si lo dejas pulsado fuertemente Se va a multitarea Para que has puesto Los tres botones Dentro de la pantalla Es como repetir la acción Pero bueno O sea que Que bien Luego el Snapdragon 835 Con 10 nanómetros Que va a tener la carga rápida Que en 5 minutos Te carga 4 o 5 horas Que va a ir a 3 gigahercios Si Es sumar potencia Pero ¿Dónde está la innovación? Me refiero La cámara que por la noche Se ve Como si fuera de día Yo que sé Algo O sea Innovación ¿Qué digo yo de innovaciones? Innovaciones son Sensor de cueva de dactilares Que ya está todo el mundo implementándolo La pantalla curva de LED Un diseño bonito No de aluminio Los aluminios son todos Pero uno que sea bonito Ahí veo yo Ahí cuando digo yo Esta es la mejora Que hace que yo me compre un móvil Por cierto iPhone 5 iPhone 5S O iPhone 5 O iPhone S Yo estoy harto ya de tabletóforos O sea yo para probarlos Para el canal Para que lo veáis bien Para que lo veáis bien Pero yo como móvil personal Yo paso de De teléfonos gigantescos Yo además Yo me acuerdo Cuando estaba con Nokia Que antes se premiaba El móvil más pequeño Mira que pequeñito que es el móvil Contra más pequeño era el móvil Cuando más pequeño era el móvil Era mejor Ahora no Ahora lo que se premia es Cuanto más grande es el móvil Y no No Además yo no necesito Yo para mí Mi uso personal No necesito superpotencia Yo con un iPhone 5S O con un iPhone Perdón Un iPhone SE Perdón Voy a pararme un momentito O con un iPhone 5S Yo conté un sensor de cuadradactilares En la parte frontal Lo boté en fuera de la pantalla Y una pantalla en HD Me sobra y me basta Yo no necesito ningún pepino Luego para analizar para ti Para que tú lo veas en el canal Bien Pero yo para mí Para mi uso personal Si yo Casi todo el contenido Yo puedo ver Pues hago un vídeo en YouTube Puedo ver alguna cosa Pero yo no me pongo a leer un libro en el móvil Y si yo quiero ver algún contenido así bien Lo veo en el iPad O lo lanzo directamente Con el Chromecast A la televisión O sea que Yo necesito también Tener tampoco Un pepino Para mi uso personal Tengo el Nokia Lumia 735 Que tiene 4,7 pulgadas de pantalla Que es bastante cómodo Compacto Bien Pero Le falta pues Que Windows 10 No tiene todas las aplicaciones Que tendría que tener Que a veces tengo que hacer Algún test de alguna De alguna pulsera O algún reloj O alguna cosa que me mandan Y no se sincronice bien Con Windows 10 Que no tiene sensor de cuadradactilares Que es otra de las cosas La cámara está muy bien La pantalla está Se ve bastante bien Y el tamaño es bastante correcto Pero Pues eso iPhone 5S Que lo estoy viendo por Refurbis De estos por 180 euros El iPhone 5S O sea Con su caja Con su año de garantía Y todo Por 180 y pico euros De estos de Refurbis Yo no necesito más Es que yo para mi O sea que Así ¿Por cuánto llevo? ¿Se ha parado esto? ¿O está grabando? Creo que se ha parado O sea Se ha saldozado con otra cosa Espero que no se haya cortado Bueno pues Eso era lo que os quería comentar Que a partir de ahora Voy a empezar a hacer Pequeños vídeos así Más o menos Corto de 10 minutillos Cuando quiero contar algo Cuando quiero Te quiera contar algo Saco en la cámara Y grabo directamente Solo quería deciros eso Y nada Si os gusta mi contenido Ya sabéis Hay un botón rojo abajo Que os podéis suscribir Estos vídeos que están por aquí Son vídeos relacionados Y nada No os voy a decir Nos escuchamos en el siguiente podcast No No Nos vemos en el siguiente vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale Te voy a cambiarme de mano Para decirte esto Porque si no Vale Si te ha gustado el vídeo Dale un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigamos en Facebook Sigamos en Twitter Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!